Ella, la que nunca había sentido Hola a todos, espero estén muy bien, mi nombre es Helen Bienvenidos una vez más a mi canal En Este Tu Mundo El día de hoy vamos a hablar acerca de mi experiencia con los terremotos Ya que ustedes lo pidieron, aquí tienen el video Para los que recién van llegando a mi canal Les comento que si quieren saber algo más acerca de la historia de los terremotos en Chile Por aquí arriba les voy a dejar un link para que ustedes puedan ir Y saber acerca de esto Y si quieren ver la serie completa de videos Dulce Patria También pueden revisarlo por acá Abajo obviamente también les voy a dejar los links para que ustedes puedan buscarlo Apenas pisé Chile yo sentía todos los temblores pequeños Eso que dicen aquí que es imperceptible Yo sentía todo Porque obviamente no estaba acostumbrada a estar en un país sísmico Yo sentía como que el piso se movía cada rato Podría ser que estaba sugestionada Pero de verdad podía sentir que estaba temblando todo el tiempo Cuando aún estábamos en Venezuela Mi esposo me habló acerca de los terremotos Antes del movimiento de tierra se siente, se escucha el sonido Que es similar al sonido de un camión Pero se escucha debajo de la tierra También me enseñó como prepararme para antes, durante y después de un terremoto Que es lo que comúnmente pasa Que hace la gente La primera vez que yo escuché ese sonido fue el 14 de noviembre del 2007 Yo tenía menos de un mes acá y ese día fue el terremoto de Tucupilla El alrededor del mediodía yo me estaba preparando un sándwich de palta Cuando de repente escuché por detrás de mí el sonido ese del camión Pero era debajo de la tierra, era muy fuerte el rugido de la tierra E inmediatamente el movimiento sísmico Recuerdo que era miércoles y yo estaba en la feria Y lo primero que se me pasó por la cabeza Es decir, ¡terremoto, terremoto! Y salí corriendo a sostener los huevos Porque me ayudaba a vender huevos a mi suegro Entonces lo primero que pensé fue Se van a caer los huevos y salí corriendo a agarrar el mesón Y mi esposo me dijo, cálmate porque esto va a pasar muchas veces Es de lo más normal, mira a la gente como está tranquila Y claro, yo al ver la calma de las personas Ahí me tranquilicé un poco Y bueno, poco a poco he ido aprendiendo acerca de eso Ese terremoto fue 7.7 en Tocopilla Y la verdad es que no sé cuánto más o menos se sintió acá en Coquismo Yo lo sentí súper fuerte Me imagino que no fue tanto como me pareció a mí Porque era mi primer terremoto Y aunque el epicentro fue a mil kilómetros Un poco más de mil kilómetros hacia el norte Yo sentí fuerte el movimiento Yo nunca había estado en un sismo fuerte Lo que más había sentido, no sé, un sismo 3 grados Que casi siempre son como las ondas que llegan a Maracaibo De los terremotos de Colombia Después de eso mi cuerpo ha sentido varios temblores Porque aunque ustedes no lo crean Con el tiempo a uno se le desarrolla el sismógrafo interno Y a medida que van pasando uno y otro y otro Prácticamente uno se va dando cuenta Desde dónde viene, si del norte, del sur Por escuchar el ruido Si inmediatamente viene después el movimiento Ya uno calcula que el epicentro fue cerca O si se tarda mucho el ruido Y después el movimiento Ya uno sabe que fue más lejos el epicentro Cuando son temblores muy largos Ya uno sabe que eso fue terremoto Y sobre todo que prácticamente después Unos cinco minutos después O tal vez antes Se corta el suministro eléctrico, el de agua Entonces ya uno sabe que tiene que empezar a escuchar la radio A ver dónde fue el epicentro Lo que pasó en las costas empiezan a desalojar Y la gente empieza a subir a los cerros Porque puede venir tsunami Entonces ahí es cuando uno empieza a calcular Esto fue 5-4 No fue 6-2 Fue 7-5 Chuta, esto fue más de 8 El sismógrafo interno El siguiente terremoto fuerte que viví Fue el del 27 de febrero de 2010 Ese terremoto fue a las 3 y 34 de la mañana La verdad es que dejó muchos muertos No por el terremoto sino por el tsunami Un día viernes para amanecer sábado Y fue un fin de semana largo Porque era el último fin de semana Del verano De las vacaciones de verano Entonces había muchos turistas Incluso turistas del extranjero Y además estaba terminando un festival En ese lugar El problema es que Ya era el último fin de semana Muchos estaban tomando Se quedaron en sus carpas Y el terremoto fue a las 3 y 34 Y mucha gente no sintió el sismo No desalojó Y lo otro que pasó muy terrible Fue que después que la gente había desalojado La costa Y se había ido a los cerros La presidenta dio la orden De bajar la alerta de tsunami De quitarla Y la gente regresó a sus casas Algunos para buscar medicamentos Y otros porque ya se iban a regresar A sus casas a dormir Y justo en ese momento Llegó el segundo tren de olas Y se llevó a mucha gente Yo estaba lejos Eso fue en el sur Y yo estaba acá en Coquimbo A unos 1200 kilómetros más hacia el norte Todavía no tenía a mis niños Y mi mamá estaba de visita acá en Coquimbo Lo primero que pensé Al momento de sentir el temblor Fue ir a buscar a mi mamá Al dormitorio de al lado A ver cómo estaba Y no pude prender la luz Ya se había cortado el suministro eléctrico Se sintió súper fuerte Súper fuerte Dicen que aquí se sintió como grado 6 Pero yo calculo que se pudo haber sentido como 7.2 El vidrio ondeaba El vidrio de la ventana ondeaba Yo lo veía porque se veía como el reflejo de la luna Estaba un poco clara la noche Y el vidrio ondeaba de la ventana Se veía que estaba ondeando Yo nunca había visto un vidrio ondear con un terremoto Y mi mamá pues en sus dulces sueños nunca se despertó Yo más bien la desperté de mamá Que hay un terremoto Y me dice justo estaba soñando con eso Obviamente el cuerpo reacciona con lo que está en el exterior Durante los sueños Y ella soñó que estaba en un terremoto Y bueno durante la noche no pudimos dormir bien Porque queríamos saber información acerca de lo que había sucedido Queríamos saber donde fue el terremoto Cuanto fue la intensidad Si hubo muertos Si hubo tsunami Si iba a llegar el tsunami a la costa de Coquimbo Y además de eso las réplicas Esa noche hubo más de 6 réplicas Y se sentían bien fuertes A pesar de que la distancia Imagínense mil kilómetros y todavía se sentía Eso hasta hoy día se ha estado juzgando A personas que tuvieron que ver con la toma de decisiones De tener la alerta de tsunami en el sur Por todas las muertes que fueron causadas Luego fue la mamá de los terremotos El terremoto del 16 de septiembre del año pasado Eso si es verdad que yo jamás lo había sentido Y creo que muchas personas jamás lo han sentido tampoco Fue un terremoto 8.4 con el epicentro muy cerca de acá Yo sentía literalmente como si tuviera una caja de zapatos Y lo estuvieran batiendo así Recuerdo que ese día era la celebración de fiestas patrias En el trabajo de mi esposo Y ellos estaban colocando su mesita Su barriguita con carbón Me cuenta mi esposo que cuando estaban ahí colocando como la segunda tanda de carne Empezó el temblor Y todos corrieron a la zona segura que estaba en el patio Y solamente veían cuando caían las botellas de licor El vino dice que caía como sangre ¿Cómo caía? Como sangre en el suelo Mi hijo menor se quedó dormido como a 20 para las 8 Y cuando me iba a levantar a preparar las leches empezó el movimiento No se escuchó ningún ruido antes del movimiento Lo que me hizo pensar inmediatamente que el epicentro estaba muy cerca Y el movimiento era muy fuerte Llegábamos a saltar encima de la cama mi hijo y yo Obviamente mi hijo pequeño, ese era un arrullo Se quedó dormido y él no sentía pero nada Y mi hijo mayor me dijo Mamá vamos a orar por mi papá para que Dios lo cuide y pueda llegar bien Terminamos de orar y el movimiento seguía Yo pensaba que ha pasado como 10 minutos Porque la verdad es que como que no paraba Y en ese momento, la verdad que los segundos pasan muy lentamente El temblor como que cada vez se hacía más fuerte, más fuerte El movimiento era hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados Como se sentía como diagonal también Era súper, súper fuerte Y mi hijo me dijo Mamá esto no es un temblor, es un terremoto Porque está muy fuerte Y se ha demorado mucho en parar No para mamá, no para Bueno en ese entonces tenía 4 años Ya ustedes pueden más o menos calcular la cultura sísmica que hay acá en Chile Cuando el terremoto se detuvo Yo fui a la cocina No tenía electricidad Así que tuve que poner la tetera para poder calentar el agua para las leches Cuando de repente, la réplica El terremoto fue 8.4 Y la réplica fue como un 7.8 Me parece que registra Wikipedia Así que me regresé al... Apagué la cocina y me regresé al dormitorio Y lo único que pensaba yo era en mi esposo Porque hay dos caminos para poder regresar a la casa Uno es al lado de la playa Que obviamente se no lo iban a utilizar Y el otro está por un puente Que es muy antiguo El puente La Garza Y yo pensaba Si esto fue tan fuerte Como se sintió El puente tuvo que haber colapsado Él me llamó y me dijo que ella venía en camino Y ahí nos sentimos un poco más tranquilos Cuando llegó colocamos la radio Empezamos a escuchar las noticias Y efectivamente era un terremoto muy grande Activaron las alertas de tsunami Incluso en Estados Unidos En Nueva Zelanda En Japón Yo creo que hubo más de 50 réplicas Durante esa noche y la mañana Por la mañana cuando lo levantamos Fuimos a ver las costas Porque el tsunami arribó Quizás 10 minutos después del terremoto Fuimos a ver qué había sucedido en las costas Yo me llevé la cámara Yo por acá les voy a dejar un link De un reportaje que hice Acerca de lo que pasó ese día Y la verdad que fue devastador El tsunami destruyó las costas El terremoto no causó daño O sea, sí En algunos pueblos donde las casas eran de barro De adobe Las casas se cayeron Porque la verdad que fue muy fuerte Pero de resto con las construcciones Un poco más nuevas no sucedió nada Algunos daños en el mall El mall Plaza La Serena Donde el techo de la feria de comida Del patio de comida se desprendió Pero mayores daños así Con las edificaciones no pasaron La verdad que lo que dañó Las costas Y más que todo el puerto de Coquimbo Fue el tsunami De mi casa me empezaron a llamar Que querían que me regresara a Venezuela Que esto era terrible Y yo les decía Pero los temblores Los terremotos en un país sísmico Donde hay cultura sísmica Donde hay construcciones antisísmicas No es tan peligroso Ni tan nocivo Como estar en un lugar Donde no se pueda comprar comida O donde haya tanta inseguridad Entonces yo decía No, yo me quedo casi igual Ya yo estoy acostumbrada a los terremotos Esto suena como una frase cliché Pero en verdad Ya no me dan miedo los terremotos Me asusté un poco Por ejemplo Ese terremoto fue muy fuerte Yo reconozco que me asusté un poco Pero la verdad es que ya Yo no me asusté con los temblores Y si piensan en Chile Como un país para emigrar Ya saben que aquí tiembla todos los días Tienen que acostumbrarse a eso Bueno esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así No olviden darme un like Suscríbanse si no lo han hecho Y obviamente activen las notificaciones Para que puedan ser los primeros En ver cada video que se sube Y los primeros en comentar Que tengan una linda semana Y Dios les bendiga No olviden revisar la cajita de información Que todo eso que está escrito ahí Es para ustedes Y suscríbanse que es gratis